¡Suscríbete al canal! Por aquí está Bella Dama con su Niño Corazón. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. Me imagino que disfrutar desde allá la feria por el Niño, ¿verdad? Claro, claro, gracias. ¿Y dónde? ¿Qué juego se va a subir el pequeñito? A ver, vamos a ver. Bueno, ¿vienen llegando ahorita? Sí, venimos llegando. Bueno, pues que disfruten mucho y que la pasen muy bonito. Miren qué bello la familia compartiendo. Vamos por aquí, compañero Oscar, donde tenemos la venta de tajaditas, salchichas, banderines. Estimada, ¿a cuánto están ahorita las papitas y todo lo demás? Las papitas se las ofrecemos a 60 la porción. Bueno, las banderías 50, la porción de tajaditas está a 30. Bueno, ¿y cómo hoy empiezan oficialmente ustedes ya? Así es. Me imagino que tienen la expectativa de que este fin de semana sea espectacular. En el nombre de Dios que así sea. Bueno, excelente. Oscar, pero véngase por aquí porque llegó el momento que las cámaras de HCH también en este momento vivan la adrenalina. Miren, yo tengo por aquí los carritos, los, ¿cómo dicen? Los carritos chocones. Me voy a, ya tengo los conductores. Aquí voy yo, ¿ves? Vamos por aquí y la... ¡Ah! Ahí está. Y mi camarógrafo, vamos a ver si me logra seguir al ritmo. Su misión es... ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Vamos, vamos! Y esto es parte de la diversión que se puede vivir. Hay que chocarlos. Hay que chocarlos, Carlitos. Vamos a ver. Hay que chocarlos a ellos. Usted se puede venir porque los juegos mecánicos están abiertos desde horas de la tarde. Maneja... ¡Ah! Maneja, ¿cuáles son los horarios ustedes? De cuatro hasta que la gente se vaya. Desde las cuatro de la tarde usted se puede venir. ¿Hay algún costo para poder ingresar aquí? Pues, ahorita... ¡Ah! ¡Dios! Por los momentos está gratis. Por los momentos... ¡Ay! ¡Dios! Por los momentos es completamente gratis. Así que ya lo sabe. Si usted quiere vivir la experiencia de los carritos chocones, la experiencia de la montaña rusa y de mucho, mucho más, véngase para los juegos mecánicos de Playland Park aquí en lo que es la 33. Calla porque se la va a pasar de lo mejor. ¡Ay, Dios mío! Con las imágenes de mi compañero, Oscar, el bolita Perdomo, y este tremendo dolor de cuello. ¡Denezo! Con ustedes hasta los estudios.